Música Música Tomaimai, manamen sasa po po mam May sori yao, manamen lawlundi ni mam Tomaimai, manamen sasa po po mam May sori yao, manamen lawlundi ni mam Apoan maroho, awo may sikai, naivande Sango dung po po mamulei, awo may sikai, maymayau Música Mi don't sabe how long mi talem Mi don't sabe where by me go Mi letem shakura blong talem Mi ting long mi Mi don't sabe how long mi talem Mi don't sabe where by me go Mi letem shakura blong talem Mi ting long mi Tomaimai, manamen sasa po po mam Ma'y sori yao, manamen lawlundi ni mam Tomaimai, manamen sasa po po mam Ma'y sori yao, manamen lawlundi ni mam Mi don't sabe how long mi talem Mi don't sabe where by me go Mi letem shakura blong talem Mi ting long mi Mi don't sabe how long mi talem Mi don't sabe where by me go Mi letem shakura blong talem Mi ting long mi Mi don't sabe how long mi talem Mi don't sabe where by me go Mi letencia cura, portales, vengo a dormir Mi no sabe a propietar, mi no sabe hueva y mi Mi letencia cura, portales